buenas buenas cómo andan amigos bueno en esta ocasión por única vez me voy a explayar un poco más ya que estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo por esta pandemia que no podemos decir de youtube porque te desmonetizan el vídeo así que le vamos a decir como dice javi olivares del canal la botella de candor el incidente bueno este incidente ya es mundial y sigue expandiéndose a pasos agigantados y acá en argentina ya llegó por ahora llegamos a 100 casos y las recomendaciones del gobierno son quedarse en casa para evitar más contagio frenar la curva y evitar de este modo el saturamiento sanitario y acabar con la pandemia lo más pronto posible con parques restaurantes bares cines teatros un museo cerrado la vida social queda reducida al sofá de la casa con un libro en mano música de fondo o lo conocido como pelimanta que tanto nos gusta en invierno para degustar de unas buenas series y películas netflix se ha convertido en una de las principales herramientas para desconectar de la situación actual así que acá en enfocadísimo aparte de alentar el hashtag quédate en casa te vamos a tirar el dato de algunas series y pelis para ver el netflix mira justamente acá arriba tenés esta tarjetita con un vídeo de hace un tempito atrás de las mejores series de netflix igual en la descripción te voy a dejar el enlace al vídeo así que mándame la intro bueno para empezar con esta recopilación tenemos el hit la temporada 3 de esta serie ya está disponible en la plataforma se trata de un drama grabado en españa y se desarrolla en un colegio donde son admitidos tres jóvenes de clase obrera que luchan con la diferencia de clases hasta que todo termina en un homicidio pero nadie sabe quién es el responsable también tenemos los arc los nuevos capítulos llegarán el 27 de marzo de este 2020 el protagonista de esta serie se mete en un problema porque su socio realizó fraude a un narcotraficante mexicano por lo que para salvar su vida promete lavar dinero y mudarse a una zona conocida como los ozark también tenemos chicas perdidas bueno esto es una película original de netflix narra como una policía decide investigar la desaparición de su hija y vista por última vez en una comunidad privada de la online su búsqueda destapa el asesinato de trabajadoras sexuales bueno tenemos la gran vikingos vikingos por mucho es una de las mejores series de la historia y es también una de las series más vistas de netflix durante la cuarentena por los usuarios bueno concretamente justo este mes de marzo netflix ha estrenado la primera parte de la sexta temporada de vikingos la que se espera que será la última y que se ha convertido en todo un éxito bueno vikingos un drama que nos narra la hazaña del ebre de rana lord block durante la extensión del dominio escandinavo tenemos también la gran los asesinatos del balajala casi todas las series más vistas de netflix durante la cuarentena del corona del incidente son estrenos de los últimos tiempos en el caso de los asesinatos del balajala se estrenó a finales del mes de febrero y trata de una coproducción de netflix en islandia que nos cuenta una historia de asesinatos intriga e investigación la gente que él comienza a encontrar sus cuerpos asesinados en islandia y tratará de encontrar al asesino culpable a la estimación se unirá a arnar un investigador que llega desde holo para ayudar como siempre en estos casos la serie de crímenes y asesinatos nos enganchan hasta el final bueno en este caso ocho episodios de intriga se han colado entre los más vistos en netflix en los últimos días tenemos la gran house oscar bueno francis underwood interpretado por un gran kevin spacey es un ambicioso congresista demócrata y jefe de disciplina que ayudó al presidente de garry welker a ganar las elecciones por lo que espera ser nombrado secretario del estado sin embargo el puesto es ofrecido al senador michael kirk lo que frank interpreta como una maldita traición por parte de la jefa de gabinete linda basket mientras idea un plan para que el nuevo secretario de estado no pueda asumir el cargo el congresista peter russo es detenido por conducir alcoholizado situación que frank aprovecha para hacer un pacto con él al sacarlo de la cárcel al mismo tiempo hace un trato con una joven periodista short bars por el cual le ofrecerá información confidencial así que bueno terrible serie muy recomendable bueno tenemos breaking bad y acá me pongo de pie señores porque vi una de las más zarpadas de principio a fin serie creada por bis gilligan que mezcla el drama criminal en ambientes de narcotráfico el thriller y el humor negro con influencia del western y el protagonismo de un antihéroe breaking bad ganó dos premios emis como mejor serie dramática en los años 2012 y 2014 brian crashton ganó cuatro premios emis como mejor actor dramático ahora un polga no tres premios en como mejor actor secundario en tele series dramática aragán ganó dos premios emis como mejor actriz secundaria de la tele serie dramática en la guionista moira meli bucket ganó un emi al mejor guión conoció una remedia en españa en español titulado de metastasis pero bueno mucho no quiero hablar de eso bueno bueno en el bulker que ciudad de nuevo méxico eeuu un profesor de química de instituto llamado walter white y interpretado por brian crashton descubre que padece un cáncer incurable a raíz de esta noticia y temiendo por la economía de su familia decidir aliarse con su antiguo alumno jesse pinkman interpretó para no paul para producir y vender la mejor metanfetamina del mundo bueno tenemos mindhunter a finales de los 72 agentes del fbi ampliaron las fronteras de la criminología estudiando la psicología del asesinato y acercándose a monstruos reales tenemos a tres jersey a raíz de la desaparición de un niño un pueblo desvela un misterio relacionado con experimentos secretos mejor dicho fuerzas aubrenaturales y aterradoras y una niña muy extraña tenemos sex education como el inseguro de otis tiene respuesta para cualquier dudas gracias a que su madre es sexóloga una amiga lo anima a abrir una con una consulta en el instituto donde estudia tenemos spencer confidencial bueno este ser confidencial es una película estrenada este 20 20 y producida y distribuida por nefri es perfecta si buscas algo de entretenimiento durante un par de horas una película de acción que no te cambiará la vida pero que te ayudará a pasar el tiempo en esta cuarentena seguro se trata de la historia del ex agente de policía spencer que se alía con un aspirante al luchador hawk para destapar la conspiración causante de un asesinato mediático debido a las constantes amenazas spencer decide tomarse la justicia por su mano acción continua todo el tiempo bueno tenemos virus en plena cuarentena por esta pandemia una de las películas pero más vista en netflix es virus la historia de una de una pandemia esta película coreana nos cuenta la historia de la peor epidemia jamás vista que está arrasando un barrio de la ciudad de seúl la ciudad debe cerrar todas sus fronteras y dejar en ella más de 19 millones de habitantes mientras los especialistas tratan de investigar cómo fabricar una una vacuna para poner fin al caos de esta enfermedad vivir sin permiso es otra de las 10 series más vistas en netflix durante la cuarentena de lo que fue esta pandemia una serie original de media set que está disponible ahora en netflix y que se ha colado entre el top 10 de las plataformas de streaming durante los días de encierro protagonizada por josé coronado alex gonzález y claudia traizac nos cuenta la historia de un capo de la droga gallego y un empresario que oculta su alzheimer para no parecer vulnerable y es cuando se le detecta esta enfermedad cuando decidirá elegir a su sucesor entre sus dos hijos legítimos obvio y su ahijado lo que desemboca en una historia de traición venganza competencia y narcotráfico a mano poder bueno mis locos lindos espero les guste estos datos con series pelis para ver en estos tiempos difíciles y ahora postarán en serio cuidémonos entre todos extremada limpieza de manos y puertas y picaportes y si tenés todo fiebre cansancio y dolor de la garganta no seas boludo y llama al instante de las autoridades resguardate cuidémonos a los abuelos que son los más débiles en esta pandemia compartí el hashtag yo me quedo en casa y disfruten de la familia espero que esta mierda pase pronto los quiero mucho cuídense y nos veo en otro vídeo chau chau